Buenos días, tardes, noches, como se encuentran amigos de acá de la zona sur de Tamaulipas, ahorita andamos en San Luis Potosí, vamos a empezar a grabar este bello ejido a petición de un suscriptor, vamos a empezar a grabar a este hermoso ejido que se llama Fonciano Arriaga. Un saludo, Juan Cerón, aquí vengo al poblado de Fonciano Arriaga, me parece que es del municipio de Ébano, San Luis Potosí, está cerca de acá de la región del Mante, ahorita quiero mandar saludos a más, allá se mira el poblado, allá se empieza a mirar el poblado, quiero mandar saludos a Amado Torres de aquí del ejido, gobierno Liega, desesperado de allá de Ciudad Victoria, a Eddie García, me parece que radica en Matamoros, a Jesús Rodríguez, a que un saludo para todos los que vean este video, aquí vamos a un ladito de Tamaulipas, en el ejido ponciano Arriaga, ahorita vamos entrando aquí del ejido, aquí están las torres eléctricas, por debajo de las torres eléctricas, ahora vamos a ver si encuentro la plaza de este medio lugar, creo que ahorita, ahorita están las calles de construcción, están poniendo, parece que están instalando todo lo que es al servicio de los sanitarios, vamos a ver qué tal, se encuentran aquí las calles del ejido, me dijeron que estaban un poco, un poco este, destruidas, vamos a entrar aquí en esta, en esta calle de, donde está una tiendita, no, no conozco yo aquí, la mera verdad, creo que hace mucho tiempo vine aquí a, a Pensión Guardiaga, pero no recuerdo en qué año, pero fue, ya tiene años, ya tiene años, mira pues aquí está una de las bellas calles del ponciano Arriaga, aquí voy a un ladito, ahí está el tinaco, el tinaco de agua, es un tinaco que, parece que sí, es un tinacito aquí, voy a utilizar aquí en estas callecitas, no conocen las calles, las colonias, la mera verdad, ni ejidos, sé que hay varios ejidos aquí, en este poblado, hay varios conectados en sí, pero no sé, no sé en sí los nombres de los otros ejidos, nomás sé que el principal ejido se llama Porciano Arriaga y no, 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 no conozco a los, a los otros ejidos que hay por no hubiéramos informado, pero, ay, ya dijo, creo que sí están los rayos aquí, aquí pagamos, como quiera el mote, a ver, vamos a ver, vamos a recorrer unas cuantas calles de aquí, de, de, de elegido, a ver, aquí está una, que esta es la, como la avenida principal, ahora vamos a, vamos a recorrer esta para allá y luego nos reventamos por el otro lado, a ver si encontramos la plaza por aquí, bienvenidos al canal Mancos Coche de YouTube, el canal de acá de la zona temporalera de Ciudad Mante, nada más que ahorita me vine a dar una vuelta para acá, para Ponciano Arriaga, la petición del buen amigo, del buen amigo Juan Cerón, nada más, estoy, estoy revisando aquí los, a los comentarios de los otros videos para poder mandar saludos, Juan Allende, Eddie García, bueno ya los dije todos esos, este, Juan Cerón, todos esos, y todos los que ven este, este video, les mando un saludo, aquí andamos en el esquilo de Ponciano Arriaga, municipio también, parece que es municipio de Ébano, San Luis Potosí, no estoy seguro, ahorita voy a preguntar aquí, a ver si me dan información de qué, qué, cuál es la, la cabecera municipal de aquí, de, de este poblado, ahorita voy a preguntar aquí, para acá está, para acá está, para acá está, las antenas de los celulares, voy a andar, no sé, a lo mejor, lo divido en dos partes, este video lo divido en dos partes, o, 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 o uno, un video grande, el problema aquí, es la conectividad del internet, que no, no puedo este, no puedo este, subir los, a, los videos rápido, a ver, voy a dar la vuelta por aquí, voy a dar la vuelta para preguntarle centenas de, 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 de las,金�as, de la conectividad o de microwaves, ahorita voy a preguntar. Buenos días, oiga disculpa la molestia, a que, a que municipio pertenece Ponciano Arriaga, A Ébano o a qué municipio A Ébano Ok, muchas gracias Bueno pues ya quedaron informados Si pertenece Aquí estoy hablando, estoy haciendo un video Si este Ya quedaron este Bueno pues continuamos con el video Voy a recorrer aquí las calles Aquí a Parece que está en construcción Ando buscando la plaza a ver si la encuentro Ahí anda una Maquinaria pesada Parece que digo que por esta calle no iba a poder entrar Porque estaban Escarbando las calles Pero si no ahorita me regreso Mira aquí están las tortas, taquería Tortas, tacos, gaby A ver déjame Déjame tomarle Bueno no sé si lo vieron ahí Papelería, romero aquí voy poniendo La patelería de la patelería de la nueve Están le conectan los novillos Y están Y están Por aquí están le componen yán Tienen que ver Llantas de uno a uno Componen yán de las motos, un tallercito, vamos a darle vuelta para, va a haber estallado, bueno, parece que han trabajado en el sistema de drenaje, vamos en otra de las callecitas, Donciano Arriaga, preguntar a ver si, a ver si, no, no encuentro la plaza, me dicen que por aquí, pero, acá voy en esta otra calle, dijo que si una cuadra después, es decir, me llevaba hasta la plaza, vamos a ir a la plaza, a ver si la encuentro por aquí, oye, esta muy bonita, yo si vine aquí, pero hace muchísimos años, cuando venía a los jaripeos, ahí a un cuadrito que se llama, estación Velasco, y pasamos por aquí, aquí entramos, aquí hay este, varios chavos, en ese tiempo se vinieron chavos de Tantoyotito, ya estos son señores, igual que yo, ah mira, creo que esta es la plaza o no, así lo decía, y estoy, ven aquí, Sabino Ahumada, donde por allá de mi rancho, Sabino, no, si, Sabino Ahumada, parece que sí se ha pedido Ahumada, parece que sí se ha pedido Ahumada, Sabino Ahumada, Chabelo, hay que me dar, el nombre de Chabelo, no me acuerdo como se llama, aquí estamos en la derecha, esta es la delegación municipal, frente de la farmacia, aquí tenemos un salón de delegación municipal, aquí lo estamos viendo, ahí está la delegación municipal, y acá yo creo que es un salón de actos, un salón de baile, no sé, y allá vamos a ver la plaza, ahorita vamos a ir como para la plaza, vamos a ir a, aquí la plaza, digo, a la iglesia, la iglesia, aquí está un poquillo, un poquillo este, ya en las calles, pero pues, es obvio que estamos construyendo, a ver la iglesia, la primera obligación, miren que bonitos, que bonitos mensajes, la primera obligación de todos, de todo ser humano, es ser feliz, y es lo que tratamos de hacer, ser felices, ah, mira, ahí está la iglesia, bien bonita, bien, pues aquí está construcción, aquí las calles, pero sí están, sí están navegables, viables, aquí la barca, vamos a ver aquí, este es como un, este, yo creo que aquí hacen los eventos, eventos musicales, está bonito, está grandote, mira, ahí nomás, hace falta el conjuntazo, como se, un conjuntazo por ahí de, de aquí de la zona, ah bueno, ah déjame ver, bueno, mira, ahí está, vamos a darle para la calle, para aquel lado, vamos a darle otro, recorrer otras cuantas calles, ya luego nos regresamos aquí a la plaza, vamos a ir por aquí, a donde está el conjuntón, a donde nos caemos, a ver si no, aquí están la, los maestros, están en la, en la obra, ahí están haciendo los, 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 los registros, están haciendo los registros, yo he trabajado en esto, allá en los Estados Unidos, he trabajado en este, en este tipo de trabajo, instalando agua, instalando, bueno, todo lo que es la construcción, soy un mendigo armadillo, para hacer esto, ay canijo, aquí está un oyote, los oyotitos, aquí pasamos por un ladito, Abarrote San José, estamos por un lado, de los Abarrote San José, y aquí, se me hace que es la, vamos a ver, es la clínica, será, será la clínica, o qué es, centro de salud, sí, centro de salud, Ponciano Arriaga, mirenlo, aquí, si querés, ni con él, centro, aquí lo tenemos, centro de salud, Ponciano Arriaga, a ver, se alcanzan a ver, el anuncio, ahí está, aquí está, a un lado está el, el campo de fútbol, vamos a ver, tanto que es de fútbol, o de béisbol, aquí vamos a ir un ratito, aquí al campo, y, miren nada más, qué bonito, qué hermosura, allá van las torres eléctricas, por allá se miran, las torres eléctricas, ahí están las canchas de, las canchas de, 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 básquetbol, bueno, también pueden ser de bolígol, porque ahí no se ponen la, ponen la red, a pegar bolígol, hay unas chivitas pasteando, un saludo a toda la, comunidad de aquí, de Ponciano Arriaga, de su amigo Luis Conde, allá de aquí, en Tantoyiquita, viene a visitar aquí, su hermoso pueblo, aquí andamos grabando, aquí andamos, filmando este, este ve el muerto de, del municipio de, Ébano San Luis Potosí, mira, qué bonito, qué bonito, aquí están los grados del campo, este sí es el fútbol, este es el campo del fútbol, aquí están los grados, vamos a darle por aquí, aquí termina el poblar, creo, o aquí es donde corren, aquí andan, donde corren, a hacer ejercicio, los, los, los atletas, aquí, aquí ya son, estas calles, son de, de pura tierra, aquí no tienen ni graba, oiga, sí, también hay sequía, hay mucha sequía para acá, me estaba diciendo, el buen amigo, Amado, que, este, las cosechas, pues sus vallos, están perdiendo, sus cosechas, en verdad, lo sentimos mucho, porque todos comemos, de la agricultura, todos comemos, es como tener, un plato en la mesa, lleno de comida, gracias a los agricultores, gracias a todas las personas, a los ganaderos, a los, a los, a los, a los, la plataforma de aquí, vamos a volar el dron, un ratito, y, saben que les quiero comentar, bueno, ahorita vengo, a volar el dron, mientras les comento, que, la, la, la música que pongo, en los videos, y los junto, este, se me hace, que voy a hacer dos, dos este, déjame darle por aquí, para acá, voy a hacer dos videos, va a ser uno, de nada más, de aquí, de las calles, y otro de, del dron, pero sin música, sin nada, porque luego me, me, como les diré, el derecho de autor, me, me roba el video, pues ellos se llevan, toda la ganancia, y pues yo no estoy ganando, nada con estos videos, yo no los monetizo, pero ellos si, cuando le pongo música, ellos monetizan el video, y este, no se, yo tengo, problemas, que no puedo editar, no se, no se como, como se edita, la editación, y la página que tengo, ahorita para editar, me, no me pone el video, entero, y lo demás, aquí está, que no sé, que es la mera verdad, dice, AD, es asamblea de Dios, se me dice, que son los testigos de Jehová, un saludo, a los testigos de Jehová, no, pero no creo, iglesia de Dios, bueno, pero es una iglesia cristiana, es una iglesia cristiana, muy bonita, que está, vamos a, pues si les iba diciendo, que yo no sé, la mera edición, batallo, para editar los videos, y, y, la página que tengo, para editarlos, no me, no me, no me pone el video entero, y se me hace, y la única manera, es que voy a, voy a, voy a tratar de poner, dos videos, uno, nada más, un mundo recorriendo, directo del teléfono, andaba usando la, la, la de GoPro, pero no le, no le sé tampoco, no le sé mucho, a la, a la cámara de GoPro, así es que voy a, voy a grabar con mi teléfono, que es más fácil, que es el que le sé más, el huastequillo, lo grabé con, con, con el GoPro, pero si, batallo para la edición, ay, pues esta, no tengo mucho, ya, ya estoy, ya estoy viejón, no estoy para jóvenes, también quiero, a invitar a todos los jóvenes, a todos los jóvenes, de cualquier, que estén más jóvenes, que les sepan a la tecnología, que abran su plataforma digital, ya que, pues, de esta forma, si se puede ganar dinero, si tienen éxito en su canal, se puede ganar, se puede ganar dinero, y este, y, pues la mera verdad, este, les deseo éxito a todos, les deseo, abran su propio canal, abran su canal, y, y, pongan contenido, pongan contenido, a, en las redes, y ojalá y les vaya muy bien, este, bueno, voy a, voy a, voy a empezar a grabar, con el dron, un saludo a todos, se despide de ustedes, su amigo Luis Conde, de acá, de la zona temporalera, ahorita andamos en San Luis Potosí, Ponciano, el poblado de Ponciano Arriaga, un saludo, se les quiere, con todo el corazón, gracias por suscribirse, no se les olviden, suscribirse, eh, comentar, darle un like, y, muchas gracias, a todos, a todos los que se han suscrito, muchas gracias, a todo el corazón, se les quiere, adiós. Gracias.